En este vídeo explicamos brevemente cómo vamos a trabajar en este módulo que hemos denominado Notificación de brotes de peste porcina clásica. Vamos a exponer los objetivos que queremos alcanzar, la metodología que vamos a utilizar y los métodos de evaluación del aprendizaje. Los objetivos los hemos resumido básicamente en tres. En primer lugar, pretendemos dar a conocer al alumno la importancia que tiene la notificación de enfermedades, especialmente destacando la rapidez y transferencia que debe predominar en este proceso y sobre todo recordar la trascendencia que tiene cualquier fallo en este proceso de notificación. Es importante en segundo lugar que el alumno conozca los sistemas informáticos en los que consultar la notificación de enfermedades, familiarizándose básicamente con dos de ellos, Rasbe y Guajid. Y finalmente el tercer objetivo es dar a conocer al alumno la ficha técnica de la enfermedad transfronteriza peste porcina clásica. La metodología que vamos a utilizar va a consistir en el visionado de vídeos en el que presentamos los aspectos básicos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE, y la base de datos, Guajid, así como el Rasbe, la red de alerta sanitaria veterinaria, y finalmente un vídeo en el que mostramos los datos más destacados de la enfermedad transfronteriza peste porcina clásica. El alumno deberá realizar las actividades propuestas haciendo uso de las bases de datos de la OIE, Guajid y del Ministerio Rasbe. Finalmente, como evaluación, proponemos realizar una serie de actividades en las que el alumno se familiariza con las bases de datos Guajid y Rasbe y resolviendo las preguntas propuestas valoramos el aprendizaje. Finalmente, deberá completar un examen de tipo test que contiene cinco preguntas con tres opciones, de las que tan solo una es válida y con este procedimiento el alumno deberá valorar si su proceso de aprendizaje ha sido el adecuado.